Ya, por eso la he enviado al matadero con 5 años, la he enviado al matadero porque empiezan a perder dientes. Bueno, no soltemos todavía, eh. Yo me quedo aquí con ella, no te preocupes. Ojitos. A ver, a partir. Sí, después. Me he cogido una febrera también. 8...2...16. O sea, que te tengo que dar... 13 años. Eso se lo tienen que comer, ¿no? Sí. Bueno, depende, ¿no? No es que esté muy bueno. Pero es una cosa que les gusta mucho, la marrón. A ver, vitaminas. Muy bien. Aquí tenemos una trabantilla.